¡Hola mi gente! ¿Cuánto tiempo? Bienvenidos a un nuevo vlog Estamos acá preparando una comidita Ay, no grabé cuando estaba ya comprando los ingredientes Pero queremos ser veganos por 12 días ¿Verdad que son 12 días? Bueno, aquí está la quinoa Aquí el brócoli Aquí un asunto, ¿cómo se llama eso más? Que se le echa la ensalada, pero no sé Les voy a enseñar, son como ramitas Seguido le dije, seguido le puse Eso ¿Qué es un perejil? No, es un perejil Bueno, lechuga Lechuga Compré manzana, pero eso no lo vamos a cocinar Eso es para el desayuno de mañana Y eso no se sabe tan bien si se va a hacer ¿Se va a hacer el agua? ¿Se va a hacer el garbanzo? ¿Se va a hacer? El maíz Miren eso Así va Y acá está el arroz La arroz acá Y los vegetales Que ahí está Los brócoli Y la zanahoria Y un arroz blanco que estamos haciendo Y acá Le echamos ¿Cómo se llama esto? Ay, no sé nada, hombre Pero Vamos a mostrarle después Pues cómo va a quedar Miren Les voy a enseñar Estos son los vegetales ya hechos Aquí está Soca, mola No le voy a irse molestando Porque yo nunca le digo molestando Este mami Que siempre le hice molestando Pero ahí está Soca Que está muy elegido Ven Ven, cochita linda Soca Algo que no les dije Que compré Fueron Guineo Guineo Esa es la única pregunta Que yo puedo decir Que es como Como Sin replicar Pero Yo tengo que estar El guineo Y faltó algo Que yo también dije Que Lo dije ahorita Que fueron Los Los Mami Que ya se pusieron acá Esto yo lo voy a acotejar En mi prato Lo voy a poner como Un bolso El arrocito Esto es para Mami Esto no es que Vamos a comernoslo todo Ahora Esto es para Mañana también Y somos otra gente Muchas veces ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren! Y miren mi té acá, pues voy a beber el té primero y luego voy a poner mi ensalada mejor y a comer. Está bueno, ya porque se me ha ayudado ya, miren, la salsa. Primero la zanahoria, yo no como el zanahoria, hay muchas cosas que están aquí, así que lo voy a probar a ver qué tal. De verdad, es la pepina, ¿no? Seré bien. Es pepina. normal Hola brócoli Déjame Echarle un chín de aderezo Porque Bueno, si se le dice Pero es una agüita Y un vinagre Chere, 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 ¿ok? De brócoli Nunca me ha gustado Y lo he probado Así que te voy a asustar Esa es mi ñoña Pero esto no sabía nada Pero esto no sabía nada Sí, es bueno Esto mata No es mata de matar De morir Sino que es mata De plantas Ya, voy a seguir comiendo Que está todo relo Miren Al estilo coreano Lo voy a hacerte Como lo he hecho So, voy a echar El arroz A su forma Como un bollito El arroz La carne Que en este caso Es garbanzo Vamos a echar Eh, voy a ver Maíz Esto lo que tú quieres Esto lo que tú quieres es El arroz Lo embollas Y tú lo come Que esta Como que es muy Muy fraca No me cabe No Se me está saliendo Lo de adentro Nos vemos En el próximo video Aquí lo voy a dejar Porque estoy cansado No tengo más nada que decir Y eso es todo por hoy Así que nos vemos Adiós Adiós